Placer, así repetimos una y otra vez Va robando la tensión, va causando sensación Sabe que es la tentación pero, sigue siendo la bandida Siempre va con flow cabrón, si le ponen reggaetón Te lo juro va con todo como quiera la bandida Yo sigo volando a su insativa, yo bien puesto y ella pensativa Ya estoy grave pero ella me motiva, me ha robado el corazón esa bandida Si te pilla y no hay salida, tiene la mente suicida Te cupido es forajida pero, como quiera decidida A las once es su entrada y a las cuatro la salida Se va con cuatro amigas y una botella tequila No le hace caso a los comentarios ni a la envidia Mientras tenga el vaso yendo nada le fastidia Siempre entona una canción y deja la buena vibra Siempre llena el pantalo, parece que coloca lebra Si tiene un roce, con su carita la libra Hace lo que quiere con su vida, pero como quiera es la bandida Bandida, bandida, mentirosa eres De la verdad, no le hace veces Estas las calles sinas y no las muestras Y no solamente el mics de la bandida Bueno, vamos a vivir una canción y no lo hace